¡Te puedes levantarse a las 6 de la tarde! ¡Vos vas al grano! ¡Asepsia también! Usualmente luego me empiezo a doler la panza y empiezo a pensar que habré comido y me cayó mal. ¿Hamburguesas? No, no creo. ¿Fritos? No, tampoco. ¿Estoy embarazado? No, soy virgen. Hasta que me doy cuenta que no como desde ayer así que me voy a preparar algo. Ustedes saben que a mí no me gusta cocinar tanto así que bueno me voy a buscar una botella con agua. Y espero no tener hambre hasta que sea la cena porque no me voy a hacer nada. Después me veo y me doy cuenta que parezco un cadáver entonces lo que voy a hacer es irme a bañar. Primero busco la ropa que me voy a poner, la llevo al baño, me empiezo a cambiar. Va, no, a cambiar no, a desvestirme porque me tengo que bañar y así hasta que termino. Bueno, después que dejo de parecer un estúpido mando un mensaje a mis amigos y le pregunto si se quieren juntar y no me contesta ninguno entonces me parece que me voy a quedar en mi casa. Bueno, una vez que pasó todo eso y que no hice nada productivo entonces me voy a cenar. Como ustedes pueden ver yo acá ahora mismo estoy por comer una pizza que bueno es la que toca comer ahora. Y después bueno sigo sin hacer nada viendo tela y bueno y si no hice nada en todo el día tampoco no voy a seguir haciendo nada el resto del día. Y bueno llegando al final del día ahora adivinen lo que voy a hacer. Voy a seguir jugando con mi mascota y estando con el teléfono. Acá me ven pelotudeando. A veces capaz que llora un ratito no sé pero depende del día. Pero bueno es esto hasta las 7, 8 de la mañana cuando mi familia se empieza a levantar y yo me debería ir a dormir pero bueno es lo que pasa. Y así pasa absolutamente todos los días. Me acuesto a las 8 y me levanto a las 6. Y bueno gente acá terminamos este video. Espero que les haya gustado. No olviden darle like, comentar y compartir porque siempre se agradece. La verdad tenía ganas de probar y hacer un video de este estilo. Pero bueno ya lo hice así que no creo que vuelvan a ver de este tipo de videos aunque si a ustedes les gusta pues pueden dejarlo en los comentarios. Pero bueno gente nada más que decir. Y ahora sí que sí. Nos vemos en la próxima. Adiós. Vos vas al grano. Asepsia también. El jabón asepsia elimina el 99% de las bacterias del acné. Y para los granos puntuales asepsia emergencia. Asepsia va al grano.